Y nos arrancamos y hasta para ese gato hay un chicago A ver este viento que te pere Y arriba los cargos y coca Y como gritan las solteras Y los cargos buscamos viejas Acá, pañuel Y saludos a la raza de los reyes, la paz, primo Vámonos allá, reforma Ahí por el ángel, Luis Llevo para nuestro ingeniero, el cabrón, Peter Vámonos a Monterrey Pelado, Huerco Ahí va con mi joven, Mikey ¡Vámonos, brú! Ya trángaselas, ven, escribo Vámonos, que perros meren aquí en el BF Y arriba el Estado de México Y vámonos hasta Nicolás de Mériga A la colonia Obregón, Luis ¡Vámonos, brita y churita, aprete! ¡V웅! ¡Vámonos, brita y churita! Y le vamos un saludo para familia Flores Y arriba que te frente ¡Vámonos, brita y churita, aprete! Mira nada más A Luís Oye, ya les voy a salud para mis paisanos de Zacatecas, primo, y arriba Villanueva, Zacatecas, oiga Eso, compa Ah, caray, no vivieron Y arriba por Olión, Javi ¿Dónde es eso? Luis, ¿Dónde? Son las dos tambores, Javi Y luego de salud para toda la raza de Estados Unidos que anda acá en vacaciones ¿Cómo te extrañamos, Chicano? Y salud para los que andan en el pleno de nariz Échale, chuy Mírala atravesando